Adivina adivinador, tiene ojos enormes, pelaje rizado, patas largas y una sonrisa de oreja a oreja. Su nombre es Zulik, que en maya significa viento suave. Es el bebé dromedario del zoológico de Chapultepec. Nació el 5 de abril. Los dromedarios son originarios de zonas desérticas de Egipto y África septentrional, básicamente. Este pequeño dromedario que nació pesando 24 kilos, actualmente a un mes de nacido, pesa 48. Y en su etapa adulta, que por cierto puede alcanzar hasta los 40 años, pesará un máximo de hasta 700 kilos. Con tanto calor se siente en su hábitat. ¿Sabía usted que estos mamíferos pueden ingerir hasta 100 litros de agua en 10 minutos? Zulik pertenece a la familia de los camélidos y se alimenta de hierbas, aunque por el momento tiene trato preferencial. Después de todo, es un pequeño. Fíjate que ahorita ya se está alimentando con más de 2 litros cada 4 o 5 horas. Y esta fórmula a base de leche condensada, de mantequilla, de proteínas y vitaminas, pues es una bomba para esta cría que está creciendo a pasos agigantados. Es hijo de Sahara, de 9 años y de este otro ejemplar y en unos meses se integrará al 100% a su espacio. Lo suyo es vivir en manada. Tenemos tres adultos en el exhibidor, tenemos un macho y dos hembras. El macho que en 2011 llegó al zoológico de Chapultepec en un intercambio con el zoológico de Huamerú en Querétaro y la hembra Sahara que nació en el 2005, que es la madre de nuestra cría. Pasarán al menos dos años para que pueda alcanzar su edad mediana, momento en que será difícil acercarse a él. Pueden llegar a medir 2 metros más 30 centímetros de la joroba o jiva, entonces alrededor de 2 metros 30, 2 metros 50. Y de peso, bueno, pues dependerá, pero puede pesar entre 300 y más de 600 kilogramos. Zulig demuestra que es feliz, trota y es el consentido. De ahora en adelante se integrará la colección de 1,300 ejemplares de 220 diferentes especies. El bebé dromedario se despide de nosotros, pero nos invita a visitarlo en el zoológico de Chapultepec. Eduardo Ruiz, Proyecto 40.